Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los vamos a invitar a compartir lo que fue un arte muestra, una gran feria de carreras en la ciudad de Paraná. También vamos a compartir la presentación del libro Contra de Huellos, la obra reunida de Francisco Madariaga, editada por la editorial de nuestra universidad en la ciudad de Buenos Aires, en la librería Norte. Todo eso y mucho más en el programa de hoy, pero vamos a comenzar contándoles que la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná festejó los 50 años de trabajo desde la creación de la Escuela de Servicios Sociales que le dio origen. La celebración incluyó diferentes expresiones artísticas, como por ejemplo la inauguración de un mural conmemorativo. Los invitamos ahora a conocer este trabajo, que ahora embellece el nuevo edificio de la Facultad. ¡Viva! 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 Siempre hacer un mural de esta característica colectivo con la comunidad con la que se queda el mural es una experiencia intensa, intensa es la mejor palabra, porque pasa como por diferentes momentos y este mural tuvo una particularidad que fue que empezamos hace dos meses, el grupo que fue convocado que era de la comunidad de trabajo social en su conjunto fueron ex alumnas y profesionales y ninguna tenía ningún vínculo con la plástica, entonces para nosotros eso fue un desafío porque la idea no era que tuviera nuestra imagen, sino que la imagen se construya en esa grupalidad. Tiene como dos etapas, todo lo que fue el proceso creativo y después el proceso de construcción, donde se sumaron otros, donde la gente que hizo el proceso primero tuvo que tomar roles de dirigir a otros y donde todo se fue armando y me parece que se cumple, estamos todos como re contentos y emocionados porque se cumple esto de que el arte es transformador, nos transforma en el momento en el que lo estamos haciendo con otro y yo creo que la propuesta que era una sola pared y cuando vimos el espacio daba para que sea en 3D, bueno, es como que los resultados tienen que ver con ese proceso, yo estoy muy contenta del proceso que hicimos entre todos, eso me parece que estuvo buenísimo. Fue un trabajo totalmente colectivo, como se identifica esta facultad, que es así, un trabajo colectivo en todo. Todos, todos aportaron una cosita para que esto sea lo que es. Fue un trabajo de casi dos meses de taller que lo coordina Marcela y donde ahí aparece todo esto, todo esto era en palabras hasta que se transforma en dibujo y hasta que se transforma en todo esto y va contando una historia, entonces lo que estamos viendo de lo que ha caracterizado esta facultad en estos 50 años. Yo les decía que era una obra y que no iba a tener un detalle, sino que íbamos a tener que ir llevando adelante capa sobre capa sobre capa e ir logrando objetivos, plásticos también, y eso es lo que a nosotros nos hace estar tan contentas porque fue el desafío a diario. ¡Gracias! 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 Nos apropiamos del lugar, digamos, más allá de que ellos ahora deben apropiarse de la obra. Creo que no solo eso, digamos, que está buenísimo que poder generar, sino que la predisposición de ellos, de todos, digamos, de todos que hicieron posible la obra también. Es muy lindo el trabajo este, es una muestra de lo que es la construcción colectiva, porque, bueno, consta de distintas etapas, donde uno se puede sumar a la marcha colectiva a partir de mirarse en esos espejos que aparecen en el mural, donde hay una olla popular, donde están los barrios que tienen tanto que ver con nosotros, con trabajo social, y donde está la fiesta también, ¿no? Porque está la fiesta y de este otro lado está el futuro y el porvenir. ¡Gracias! ¡Gracias! Los estudiantes tienen su lugar en la red. A un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER. Sumate. Se realizó una muestra de la edición de la feria UNER te muestra en la ciudad de Paraná. Esto fue en la Facultad de Ciencias Económicas. Los estudiantes de las escuelas secundarias de esa ciudad conocieron nuestra universidad en diferentes stands a través de producciones científicas, académicas y de extensión, además de los servicios que la universidad ofrece, como por ejemplo becas, pasantías, las actividades deportivas y, claro, el funcionamiento de los comedores universitarios. Vamos a compartir entonces ahora UNER te muestra. UNER te muestra la feria habitual una vez al año de la Universidad Nacional de Entre Ríos. de la UNER habíamos tenido un problema el año anterior, pero retomamos la idea de una vez por año convocar a los cuartos, quinto años de los secundarios para ofrecer lo que la UNER tiene en materia de carreras universitarias, carreras cortas, carreras tradicionales y carreras largas. La geografía de nuestra universidad hace que no comúnmente podamos encontrarnos todos en un espacio. Así que además con fraternidad entre los compañeros docentes, estudiantes y becarios de todas las facultades de UNER. También están participando el INAUVEPRO, el Instituto Becario Provincial, con información propia del instituto y con algunas actividades de orientación vocacional dirigida a los alumnos de las escuelas secundarias. Así también está presente la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la EDUNER. Y bueno, cada uno de los están de las distintas facultades con información acerca de la propuesta de grado dirigida a los estudiantes secundarios. Me parece que lo más importante, primero que nada, es hacerle entender a estos chicos que por ahí están tratando, como alguna vez también lo hicimos nosotros, de encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que buscamos en esto de querer estudiar. El acceso a la universidad pública, que la universidad y la educación es para todos. En principio soy de Santa Fe, así que estudiar en la universidad acá en Entre Ríos fue un cambio grande. Digamos, yo ya hace tres años que estoy viviendo acá en Paraná, para poder llevar un poco más adelante mis estudios. Es una experiencia muy linda y que no es solamente esto de que, bueno, tenés que sentarte y estudiar, sino que también es sentarte y conocer, compartir ese mate, juntarte en la plaza a repasar un texto o a repasar y estar en cualquier tipo de conversación, poder estar en el comedor y compartir con tus amigos, gente como yo que soy de Santa Fe, con gente que es del interior de Entre Ríos, que son realidades totalmente diferentes y que de repente estás compartiendo una experiencia tan nutrida como puede ser la vida universitaria. Nosotros somos dos becarios que estamos activamente apoyando, trabajando en conjunto, desde Secretaría de Extensión, otros proyectos, y que los profesores siempre nos están acompañando y todo el personal no docente también, es una facultad inclusiva que está al servicio del estudiante. Lo que vienen a preguntar los chicos mucho son el sistema de becas que tiene la facultad y que nosotros siempre ofrecemos un gran sistema de becas variado. Lo bueno de la facultad es que somos pocos, entonces hay un trato bastante personal con los profesores, con los docentes, tanto con la parte administrativa, con la parte de docencia, con los laboratorios incluso. Entonces eso es lo bueno, podés llegar más fácil a las personas y eso te abre muchas oportunidades. A medida que va pasando el tiempo te vas conociendo con todos y te vas haciendo como más, digamos las clases van haciendo más amenas con los profesores. El primer año es muy amortiguado, porque los profesores son profesores de secundario también, entonces van sabiendo con qué nivel vienen los chicos del secundario, entonces van como amortiguando el pasar a la universidad y nada, entonces las clases son como un poquito más divertidas. Bueno, a medida que va pasando el tiempo y los temas se van complejizando más. Como te vas conociendo con todos, es la típica, el pase de apuntes y nada, te conoces con la gente de la administración también de la facultad. Nosotros que hacemos la tecnicatura en alimentación, tenemos química, física, bueno, las materias básicas y hemos logrado conseguir ayuda y acompañamiento de carreras de chicos que están estudiando dermatología, nutrición, TGG. Siempre, la verdad de ser pocos, somos una universidad chiquita y la experiencia ha sido muy linda. La verdad que el acompañamiento tanto de los docentes como de la universidad ha dado mucho gusto permanecer y pertenecer a la universidad. La vida universitaria es como un ámbito que te contiene, porque tenés compañeros de todas las ciudades. Yo por ahí vengo desde bastante lejos, también yo soy de Concordia, y encontrarme con compañeros que vienen también de distintos lugares de la provincia, de otras provincias, compartir, vivir una experiencia en donde uno tiene que estudiar, que sostenerse, que mantenerse, pero a su vez pasar tiempo en la facultad es algo re lindo. Además de estudiar, es como que también generar vínculos con otros compañeros, poder encontrar un espacio que te represente dentro de la militancia. Es como que te da esa sensación de pertenencia. Uno también dentro de la facultad encuentra ese ámbito. La facultad tiene muchos talleres, tiene varios seminarios, tiene un espacio que también de contención muy grande. Se trabajan desde, por ejemplo, con varias becas, por ejemplo, lo del fotocopiador. Sí, comedor, fotocopiadora. Son espacios de apoyo al estudiante, a veces en lo económico, que se generan desde la institución, pero muchas veces desde el trabajo de los demás compañeros, de los padres. Los últimos cinco años de carrera para mí fueron de los mejores de mi vida, porque es otra etapa nueva en la vida. Y sí, tu vida cambia, los tiempos tenés que empezar a organizarte. No es secundario, pero para mí fue algo muy afín, muy bueno. Yo la disfruté, la carrera la disfruté. Tuvo su momento complicado y tuvo su momento más relax. Pero no es una cosa que pierdas la vida estudiando. Coincido con él, no es una carrera imposible para nada. Si bien los primeros años son los más difíciles, porque te cuesta acostumbrarte, salís de la secundaria, que no tenés tanta constancia para estudiar y llegar y encontrar libros y libros y apuntes. Pero nada, no es imposible. Es sentarse y estudiar y prestar atención, cosa que normalmente no se hace, pero es eso. Que se anime porque no es algo imposible, por así decirlo. Cualquiera que le guste más que nada puede hacerlo. Es lo lindo justamente que tienen de que aprendés muchas cosas y descubrís muchas cosas. Eso es lo que a mí más que nada me atrajo mucho de la mía. Es la combinación de justamente algo tan nuevo como sería la informática con algo tan innovador que sería la biología también. Solamente con estudio y disciplina se puede. Yo le diría que no tengan miedo, porque la facultad es el lugar donde uno ingresa y no sabe con qué se va a encontrar. Pero hay que ir y afrontar la situación. Nos conocemos todos. Ahora hay más gente con el tema de la ingeniería mecatrónica. Muchos chicos ingresaron. Pero en el fondo somos pocos, nos conocemos todos. Inclusive la relación con los profesores siempre están dispuestas a hacer clases de consulta. Es todo un cambio en la universidad, pero si uno se pone a estudiar y todo es con tranquilidad. Hay gente que le va mejor, hay gente que le va un poco más o menos. Pero es cuestión de sentarse y ponerse a leer. Y lo bueno es que tenemos práctica. Eso de los laboratorios, a veces uno ingresa en primer año y mucho que no sabe, no tiene conocimiento. Pero el solo hecho de hacer un experimento en un laboratorio de química o en segundo año con microbiología, biología, es como que te vas metiendo en el tema. Entonces es como que la remontás, digamos. No es difícil. Yo creo que cualquier ingeniería es sentarse y estudiar, es practicar y si a uno le gusta va a ver que no es difícil. Yo creo que básicamente pasa por eso, aunque a uno le guste lo que está estudiando. Le diría que pruebe si es que le gusta, que pruebe que no está mal, que siempre va a tener el apoyo de otros chicos, del centro de estudiantes, de otros profesores, que siempre están a disponibilidad para ayudarte y seguir incentivándote o demostrarte qué es lo que tiene la agronomía y que, bueno, que vayan y prueben. En Noro Verdes prácticamente son todos estudiantes, así que es como una gran familia de estudiantes y es lo que también a los chicos les incentiva, por ahí los chicos que vienen de lejos, a no irse a sus casas. Y que vos tenés tu propia familia ahí y siempre vas a tener un compañero que te ayude en una tarea, en un problema, en cocinar algo, lo que sea. Hay que darse la oportunidad de estudiar. La Universidad Pública cuenta con sistema de becas, con el comedor, con un montón de posibilidades para que esa carrera pueda llevarse adelante. Así que a cualquier chico que se me cruce y que me diga, che, mira, yo quiero estudiar, pero no sé si puedo todavía, no sé qué tengo que hacer, no sé si estoy preparado, me parece que es eso, que es darse la oportunidad de por ahí encontrar esa única cosa, ese único espacio donde vos decís, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida profesional y del laboral y que el trabajo ya no sea solamente esto de tener que ir a cumplir un horario, sino poder cumplir con uno mismo haciendo eso que le gusta. Estudiá bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿De qué se trata? Si estudias bioingeniería, vas a ser capaz de interpretar y dar soluciones técnicas a las necesidades de la medicina y la biología, utilizando la electrónica, la informática y la mecánica como principales herramientas. Vas a poder diseñar instalaciones tecnológicas, por ejemplo, para un hospital público, una clínica o un laboratorio. Además, vas a colaborar en la calidad de vida de muchísimas personas, diseñando productos médicos. A tu pasión por la vida, sumale el conocimiento. Bioingeniería. Estudiala en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Francisco Madariaga es uno de los más importantes nombres de la poesía argentina, pero sus trabajos nunca habían sido editados de forma integral. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos realizó un extenso trabajo coordinado por Roxana Páez que reúne su obra completa. Bajo el título Contra de Huellos, este libro se presentó en la ciudad natal de Francisco Madariaga, en Cacatí, Corrientes, y más recientemente se presentó en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en la librería Norte. Y hoy la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene algunas razones para festejar. Como estar reunidos, reunidos en torno a la poesía y dar la bienvenida a Contra de Huellos, la obra reunida de don Francisco Madariaga. La justiciera edición de este poeta milagroso, el más correntino, el más argentino y sudamericano y terrestre de entre todos los poetas que conocí, al decir de Diana Vélez y que hoy tengo aquí al lado y el gusto de conocerla. Creo que Roxana Páez hizo un trabajo extraordinario que convocó a una enorme cantidad de gente. Todos los que amamos a Madariaga y que estamos aún vivos, estamos acá adentro. Y que la diagramación gráfica de los dos tomos es algo preciosa, y la caja y todo. Creo que Duner metió un golazo con esta obra de Madariaga. La obra de Francisco y la edición. O sea, bueno, obviamente la obra ha sido una obra que nos marcó a muchísimos. La presencia de él leyendo, las conversaciones, altas horas de la noche, durante mucho tiempo nosotros éramos muy jóvenes. Y bueno, veíamos en Madariaga uno de nuestros maestros, uno de nuestros chamanes, como dije hace un rato, para usar los términos de él. Y el hecho de que esta edición contenga toda la obra reunida, es decir, todo lo que se conocía, más lo que estaba disperso, las fotos, las grabaciones, me parece una joya, un tesoro que va a ser algo que va a seguir dando vida durante mucho tiempo, ¿no? Y además, vuelvo a insistir en el cuidado de la edición, que me parece algo que está realmente a la altura del poeta que contiene. Me parece excelente, que tiene además una edición crítica, porque tiene una cantidad de, pidieron una cantidad de ensayos sobre la obra de Madariaga, hay una cantidad de escritos, ¿no? Todos, una cantidad de textos inéditos. Después tiene esas grabaciones con la voz de Madariaga y alguna gente que también lee su obra. Así que me parece que es como una obra como fundamental. Y me parece que sería notable también como darla a conocer en la América, porque en alguna medida Madariaga me parece que es como, no sé, como muy americano, ¿no? Entonces sería como bárbaro poderlo, fuera de la ciudad también, tiene toda esa cosa, ¿no? Como de Corrientes, que une Corrientes con el Uruguay, en esa cosa de los Palmares, ¿no? Me parece maravilloso, fabuloso, realmente un trabajo excelente, maravilloso, fabuloso, realmente, de verdad. Que un editorial se ponga a los hombros esto, me parece más que lo hable, ¿no? Y también buscar a quienes pueden realizarlo, porque lo interesante del libro este, me parece a mí, y es una opinión personal, es que aunque tiene todo el rigor académico, tiene también un aura artística del arte. Entonces eso, me parece que es muy, muy, muy valorable y muy excepcional. Fabulosa la edición, la verdad es que encuentro que es como conmovedora, porque que se reúna la obra de Madariaga me parece fundamental. Los libros de Madariaga yo creo que están un poco dispersos, no fue una persona que se dedicó, digamos, como a hacer trayectoria poética, un poeta absoluto, pero no creo que haya sido su, como su intención, dejar una marca, entonces me parece que estaba todo como disperso, entonces este trabajo que hizo Eduner y Roxana Páez, lo encuentro fabuloso, realmente excelente, en algún punto de verdad conmovedor, me parece que es importante pensar, porque es como eso de justicia poética, que no es para nada, no estamos para nada acostumbrados a ver eso, ¿no? No, es una gran alegría la edición de las obras completas de mi viejo, me parece que es algo necesario, y que lo puedan disfrutar los amigos, y también para que lo puedan leer de nuevas generaciones, y demás me parece que, aparte de cómo lo hicieron, la verdad y cómo trabajaron es un lujo. No solo esta, porque me han llegado varios libros de Eduner, y la verdad están haciendo un trabajo muy piola. Yo creo que se lee bastante, y se está escribiendo bastante, y está bueno que se haya editado esto, para que también se pueda leer la obra de mi viejo, que a mí personalmente, aparte de ser el hijo, me gusta muchísimo. Yo este año me emocionaron dos libros grandemente, y los dos de Eduner. El primero es de Marie Colmó, que es un libro pequeñito que tradujo Juan Eli Ortiz, y que me pareció precioso, y ahora el segundo es el de Madariaga. Imagínate, los dos libros del año para mí fueron libros de Eduner, así que creo que con eso te lo digo todo. El blanco océano gira en mi corazón, mientras canta el otro océano de plata amarilla, que se desprende de las aguas del sol. Ya es muy tarde para ser solo de una provincia, y muy temprano para pertenecer todo al planeta del venidero y sangrante resplandor. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos presenta la obra reunida de Francisco Madariaga. Contra de Huellos, una edición dirigida por Roxana Páez. Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Les recordamos que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas, pueden hacerlo a través de la página tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de siete días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!